Y aquí no hay nivel de escasa, aquí vamos pa' delante Y aquí no hay menos estante, a respetar Y traigo muchas ganas de verlos Me siento muy orgulloso, y por mi gente soy el cholo Pero no estaré más, y sos sos de la gente Y aquí no hay menos estante, a respetar Nosotras viajan como una bella Él era muy orgulloso Y para mis amigados y sos sos más Saben que estamos en uno Y se ocupan unos segundos Que me encuentro pa' pelear Y tengo buenos rapos y para festejar mi música preferida y cada locura se necesita y traigo negativo y no sé cómo sé que siempre están alertas y la señora no respeta y yo me doy a respetar y yo se anima hijo de inculpado cuando me enfiesto no hay cómo pararle y la barata es plática larga cuando me acaso a mis carácteres una paz, una gente de arriba como un millón a su oficinista que no hay nada que no hay nada que no hay nada ni se atoró no sé qué es el niño que es el mismo hijo de inculpado hijo de inculpado que no voy a mentir hijo de inculpado hijo de inculpado hijo de inculpado ¿Quién se anima? Queremos empujar las manos de vos Yo soy héroe de lana Los placeres, la madre y mujeres No les puse En todos mis quehaceres Buenos amigos, buenos principios Nadie lo sabe, la gente que es tío Y a Dios los soy muy cuidadoso Y a Dios los soy un hombre de niño ¿Quién se anima? A las muchachonas que nos acompañan por esta Muchas gracias por todo el cariño y el hijo